Qué bueno que se hable en este debate sobre la Guardia Nacional, sobre represiones que hicieron a los jóvenes de este país, como Ayotzinapa, como lo que le hicieron a El Charras en Yucatán y la masacre de Tlatelolco en el 68. Ojalá se hablaran y reconocieran que en esos años ya militaban en el PRI, porque eso lo hicieron los gobiernos del PRI y que eran también altos funcionarios del PRI en aquellos años de represión. Y si no, que se lo pregunten a los académicos, a los profesores de la Universidad Hoy Autónoma de Quintana Roo. ¿De qué militarización están hablando? Militarización fue la de Calderón el Espurio, que bañó de sangre a este país con su guerra contra el narco. Una estrategia que no arrojó ningún resultado positivo para nuestra patria. Una estrategia que deshizo a las policías municipales en todo México. Y priorizó la violencia con programas que sólo limitaron la autonomía de los ayuntamientos y de los municipios, como el Fortamun. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes acompañamos esta transformación profunda, no estamos buscando culpables, ni le estamos echando la bolita a nadie. Estamos encontrando soluciones y eso es lo que representa la Guardia Nacional para este país. Una solución a un problema que venimos arrastrando desde hace sexenios. Una solución a la violencia que dejaron los del PRI, al terror que tuvimos que vivir las y los jóvenes de este país. Hoy los jóvenes ya no vivimos con miedo de convertirnos en daños colaterales, como nos llamó el Espurio de Calderón. Hoy los jóvenes que tuvimos que crecer y padecer esta guerra contra el narcotráfico, estamos legislando en todo el país. Y estamos transformando la realidad de México y estamos transformando la realidad de Quintana Roo. Nosotros no venimos a simular, a decir que ya cambiamos. No venimos a fingir que somos lo nuevo cuando somos lo mismo de siempre. Nada de simular, puro transformar. Y por eso adelanto que mi voto será a favor de la Guardia Nacional, será a favor de este dictamen. Viva la Cuarta Transformación y viva México, compañeros, compañeras.